amigos aquí tenemos el semáforo rgb como podemos ver tenemos dos vías en primera instancia este semáforo está en verde después de un tiempo prudencial empieza a parpadear para indicar que ya casi se nos enciende en amarillo prevención y luego pasa al rojo donde se mantienen por un instante los dos en rojo y luego cambia este otra vía a color verde se mantiene el color verde durante el tiempo preestablecido y después de ese tiempo empieza igualmente a parpadear pasa color amarillo y en un instante los dos se mantienen en rojo precisamente para evitar que alguien se brinque el semáforo en rojo y que el otro ya haya cambiado a verde entonces por eso es importante mantener las dos luces en rojo en un instante un segundo segundos y luego cambia la característica de este semáforo es que estamos usando led rgb entonces tenemos una única salida la cual cambia de color de acuerdo a la combinación por ejemplo tenemos una salida para el verde otra salida para el rojo el amarillo lo que estamos haciendo es básicamente activando el led rojo y el led verde ellos dos al fusionarse esa luz lo que lo que convierte en esos colores primarios es la luz amarilla entonces al mezclar el color verde con el rojo nos da un tono color amarillo que es lo vemos en este instante aquí cambia amarillo y la salida rojo y verde se activan individualmente cada una de ellas entonces los semáforos que veremos pronto en muchas carreteras de las diferentes partes del mundo donde una única salida hace las tres combinaciones de color la roja la verde y la amarilla aquí vemos el circuito lo montamos en un pic el 16 f6 28 dos salidas dos leds y este gobernando solamente dos salidas por leds una luz roja roja y otra verde y en algún momento se combinan las dos salidas para dar la tonalidad del color amarillo aquí casi no se nota por eso le puse el semáforo para que nos indique exactamente la combinación de las luces obviamente de hacer leds ultra brillantes los rgb entonces nos generan ese brillo en la toma por lo cual cuesta un poco detectar la luz pero sin embargo ahí vemos que es tan verde este otro es tan rojo y posteriormente hace la el intercambio de acuerdo a la secuencia de las luces del semáforo parpadeo amarillo cambia el rojo y ahora se pasa a verde vamos a ver ahora el diagrama lo hice el el código y el diagrama que hicimos en base y programamos en base y este día de este semáforo aquí tenemos el circuito del semáforo rgb lo primero que hicimos fue cargar en el pic el el archivo hexadecimal entonces aquí está el semáforo rgb lo cargamos ponemos una frecuencia de 4 megahertz y estamos trabajando con el acelerador interno que tiene el pic rgb en realidad coloque dos leds el verde y el rojo para cada semáforo pero sabemos que es un led rgb en un solo encapsulado y esto porque queremos ver individualmente que sucede cuando se activan cada una de las salidas del semáforo entonces lo vamos a poner en play activar y vamos a ver que primero enciende el verde del semáforo 1 y el rojo del semáforo 2 posteriormente cuando pase el tiempo el led 1 verde el semáforo 1 tiene que entrar a empezar a parpadear entonces ya casi lo vamos a ver donde empieza a hacer la oscilación a una frecuencia de 1 hertz un ciclo por segundo después de la oscilación es cuando enciende en color amarillo y es cuando se difusionan los dos colores verde y rojo eso está siendo provocando el color amarillo posteriormente enciende en rojo este se mantiene un rojo un instante y luego cambia a verde y empieza la secuencia del segundo semáforo algo muy importante es que al led verde le coloque una resistencia 470 y al rojo del 180 esto porque el verde tiene una luz brillante si la dejamos así va a opacar al rojo cuando difusione para el color amarillo entonces es importante que jueguen con el valor de la resistencia si quisiéramos hacer este circuito entonces la del verde tiene un valor más grande que la del rojo entonces igualmente empieza el parpadeo y posteriormente se encienden las dos cuando tiene que generar el color amarillo como lo vemos en este instante aquí aquí se enciende el verde y rojo esto provoca el color amarillo en una sola cápsula del semáforo RGB por un instante luego los dos en rojo y posteriormente vuelve a cambiar a color verde y continúa la secuencia de semáforo entonces de esta manera se hizo el diagrama amigos aquí tenemos el código en base en el programa microcode studio para el PIC 167628A este es el código del semáforo RGB lo primero que hacemos es el puerto B convertirlo en salidas son 8 salidas el puerto sin embargo de esas 8 salidas solamente vamos a utilizar la B6 y la B7 para un semáforo luz verde y luz roja y la B0 y la B1 para el otro semáforo luz verde y luz roja porque la amarilla es una combinación de estas dos luces luego lo que hacemos acá es cambiarle el nombre al pin B7 por led verde 1 y al pin B1 por led verde 2 luego cargamos a R con un valor de 256 R bar byte luego la etiqueta inicio y lo primero que hacemos es que en el puerto B activamos el puerto B7 y el puerto B0 ¿quién es el puerto B7? luz verde del semáforo 1 y el B0 es la luz roja del semáforo 2 le hacemos una pausa de 10 segundos o sea esta luz se va a mantener 10 segundos luego lo que creamos es un lazo for que es un lazo repetitivo en este caso de 1 a 6 ahí es donde utilizamos la variable R que la cargamos con 256 pero ella solamente va a cambiar de 1 a 6 entonces ¿qué va a suceder en este lazo repetitivo? que la luz verde 1 primero la encendemos le hacemos una pausa de medio segundo luego la apagamos una pausa de medio segundo y next o sea que continúa enlazada en el lazo for hasta que sea igual a 6 después de eso ¿qué sucede? salta a la siguiente línea y en la siguiente línea lo que sucede es que en el semáforo 1 tiene que encenderse en color amarillo por eso entonces se nos va a activar el B6 y el B7 que es la roja y la verde de un semáforo esas dos luces activadas que son luces primarias lo que me generan es el color amarillo entonces el semáforo 1 está en amarillo y el semáforo 2 sigue en rojo esto durante 3 segundos el siguiente paso es que el semáforo 1 cambia en rojo que es la B6 y el semáforo 2 se mantenga en rojo que es la B0 durante un tiempo de un segundo el siguiente paso sería que el semáforo 1 ahora se mantiene en rojo y el semáforo 2 cambia en verde que en este caso es la B1 aquí lo vemos igualmente le hacemos una pausa de 10 segundos que se mantenga en encendido aquí lo vemos una pausa de 10 segundos y luego entramos al lazo for para el semáforo 2 igualmente un lazo repetitivo de 1 a 6 que encendemos el led verde 2 lo mantenemos durante medio segundo lo apagamos lo mantenemos durante medio segundo y next hasta que se cumpla el lazo repetitivo después salimos del lazo repetitivo y la siguiente secuencia sería que el semáforo 1 ahora se mantiene en rojo y el semáforo 2 tiene que encender en amarillo para que se pueda encender en amarillo con un led RGB tenemos que encender el rojo y el verde entonces ponemos un 1 en la salida B0 y un 1 en la salida B1 por lo tanto va al color amarillo durante una pausa de 3 segundos un tiempo de 3 segundos y la siguiente secuencia es que el semáforo 1 estaba en rojo, se mantenga en rojo y el semáforo 2 que estaba en amarillo ahora pase a verde durante un tiempo de 1 segundo y lo que hacemos aquí al final es regresar a la etiqueta de inicio para que el programa sea completamente repetitivo y ahí se encicla el programa y automáticamente mientras que tenga energía eléctrica él va a estar activando y desactivando la secuencia de las luces en el semáforo entonces con una salida de semáforo RGB podemos lograr este efecto se llama la gente y le del color de la limpieza se enciclala le del color de la limpieza el cubrebento sobre los parques y le del color de la limpieza y le del color de la limpieza